¡Suscríbete al canal! 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 Mi huevo es mío Y nadie lo va a tocar Mi huevo es mío y nadie lo va a tocar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eso sí, vale, 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 ahí está Vale, a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Puedo sacrificar mi huevo, ¿vale? Se puede sacrificar el huevo Atentos, ¿eh? Ojo Lo he tirado, vale Ojo, se tira el otro Vamos A tomar por saco, claro que sí, compañeros Vale, los dos fuera No estoy gritando mucho porque, o sea, ya sabéis cómo me pongo yo cuando mato a esta gente Que de repente, pues grito como si fuese un condenado Pero me he calmado, me he calmado porque, claro, no podemos gritar porque es de noche Es de noche, vale, vamos, 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 vamos Ahí está Y ahora vuestro huevo va a ser el que se va a romper ¿Por qué? Porque sois unos pringados Porque sois unos pringados Y a ti te va a matar el primero Vamos Espérate, no, no, tu compañero primero Ahí está Uno muerto Venga, ya la vas tú Vamos Muerte Muerte, está permitido Suicídate, te dejo Si no pasa nada Vale Muerto Madre mía, trolero Muy, muy bien O sea, no puedo gritar porque es que, en serio O sea, es que no, es que no Si no, el que muere soy yo Si grito, muero yo Así que, chicos Espero que apoyéis muchísimo este vídeo De verdad O sea, espero que lo apoyéis al máximo Porque yo lo que voy a hacer es Venir a por diamanticos Diamanticos ricos Ahí está Tenemos seis Seis diamanticos Vale, por aquí tienen que haber más De hecho, claro Ahí, ahí, ahí Voy a matar ese amarillo Hola, amigo Hola, amigo Jo Vale Se ha llevado muchos golpes ya Dios Pobre, hombre O sea, le he hecho un focus O sea, a ver No es focus Yo me lo he encontrado y lo he matado O sea, tampoco O sea, al fin y al cabo Para eso Focus realmente es Yo qué sé Mirar el tabulador Ver dónde está cierta persona Y decir Voy a ir a por ese Eso es focus Si yo voy al medio Y te veo ahí cogiendo diamantes Pues no quiero que los uses Así que te voy a matar Eso no es focus Te he hecho focus a ti Pero no de una forma intencionada ¿Sabes? O sea, lo he hecho de una forma legal Pero bueno A ver Voy a esperar a tener 20 Así me pillo la armadura de diamante O sea, de hierro, perdón De diamante, ¿no? Ojalá Ahí está Casi me caigo Vale, vámonos Vale El equipo verde Creo que es el que No, verde, no No sé He matado a este Pero es el equipo verde Pero es que hay otro verde todavía, ¿no? ¿Este equipo cuál es? El naranja ¿Tenéis el huevo protegido? Parece que sí Parece que sí Viene por mí Viene por mí Huye 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 Viene, ¿no? Viene, 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 viene Corre Ahí está Vale Hola, compañera Soy amigo Soy amigo Soy aliado No te preocupes No te preocupes que soy aliado Vale A ver Me voy a pillar Ahora esto Esto Y esto Genial Vale Me lo pongo Y perfecto Vale Míralo Es que tengo la mejor compañera En realidad Bueno, y también tengo unos rivales Que dan bastante risa Vernos jugar Pero bueno Tampoco vamos a ponernos Tikis-mikis Vale, tenemos la espada De pie De hierro Que me viene genial Y con esto voy a pillarme Dos manzanas más Y con esto voy a pillarme Bueno, 32 no Pero 16 Sí Vale, esto fuera Esto fuera Esto fuera Lo que voy a hacer también es pillarme un pico de diamante Porque voy a ir a por los naranjas ahora Así que con 5 de oro Me pillo esto Perfecto Y esto Eh, no Póntelo aquí Eh, ahí está Vale Bloques Y creo que esto ya está Bastante encaminado Hacia la victoria Compañeros Vámonos Vámonos Hacemos un poquito de parkour Ahí está Ponemos un bloque para hacernos menos daño Y perfecto Pobre hombre De verdad creéis que vas a matar a mi compañera A mi compañera no la mata ni Dios Ni Dios la mata Gracias Vale Esto chicos se va a ganar O sea, se va a ganar aquí y ahora Y acabo de meter un grito Que no sé si se ha notado Pero ha sido un grito, vale Ha sido un gritito A ver A ver Ahí está Madre mía Madre mía ¿Tiene compañero? No, está él solo Está él solo Madre mía Pobrecito Compañera, va hacia ti Sería un buen momento Para que lo mataras ¡Plas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! O sea O sea ¿Os imagináis saltar con toda la fuerza del mundo Y pegarla así ¡Plas! Un espadazo en la vida real En toda la cabeza Y partirlo por la mitad Rollo como mató Trunks del futuro a Freezer O sea En serio, ¿eh? Es igual O sea, lo he partido por la mitad Dios ¿Ves? Estas cosas son las que pasan a las 3 de la A las 3 de la mañana Que parte esa gente por la mitad Dios O sea, me ha encantado O sea, aquí Encima de hecho hay placa No sé Ha sido Dejadme, ¿vale? O sea, yo me lo paso bien Tengo 18 Casi 19 años Pero Yo me lo paso bien jugando Minecraft Y este no lo voy a dejar pasar O sea Este hombre no tiene huevo Así que si lo mato Creo que no vuelve a aparecer Así que compañero Espero que no me la líes Espero que no me la líes Lo has intentado Lo has intentado Ha estado bien Ha estado bien Ha estado genial Lo has intentado Viene un tío por detrás, ¿eh? Creo Sí Efectivamente Efectivamente Viene un tío por detrás Y este Este, o sea No se va a cortar, ¿eh? Lo voy a intentar hacer Gracias Y ahora los dos fuera ¡No! ¡Se ha salvado! Lo he tirado Pero amiga, ¡mátalo! Me ha salvado el de detrás O sea, lo estaba esperando realmente Estaba esperando que me diese un toquecillo Vale Lo he hecho bien, lo he hecho bien A ver, señor amarillo No vas a... O sea, mi compañera no la mata Ni Dios Te aviso O sea, mi compañera no va a morir Vete, vete que te mata ¿Qué haces? ¿Cómo pegas, tío? No, no De la esquina no sales Que de la esquina no sales De la esquina no sales De acuerdo Pues me quedan dos amarillitos Que son ese equipo de su puta madre ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? O sea ¿Qué zurullo de obsidiana es ese? Que alguien me lo explique O sea, me cago en todo A ver Me harían falta 40 diamantes Para tener un pico de estos Que pican súper rápido Pero... A este paso Es que solo hay generadores nivel 2 No sé yo si me va a dar La vida Para conseguir los 40 diamantes Pero bueno Siempre se puede intentar Vale A ver Voy a pillar esto Ahí está Creo que hay otro generador Fuera En plan... Este aquí Sí Este es otro generador Vale Voy a controlar un poquito Los amarillos Viene un amarillo Así que... Cuidado Tengo 19 diamantes Oye, con la tontería Tengo ya la mitad A mi compañera No la matas Te aviso O sea, ¿vienes a quitarme el diamante? ¿En serio? Que lo necesito para romperos el huevo, tío No me lo rompas O sea, no me lo rompas No, no me lo quites No me quites el diamante Por favor Yo lo voy a dejar Si se quieren equipar Como se equipen con un arco Te juro que grito Bueno, no No que si no muero de verdad Pero, en serio O sea, por favor Ya me fastidiaría Ya me fastidiaría Como veo que venga el amarillo otra vez Lo mato, eh Voy por él Voy por él Y no le dejo, vamos Ni la ropa puesta Vale, 36 diamantes Me quedan 4 Perfecto Vale, pues vamos a ir hacia la zona de los amarillos Me voy a poner en otra isla Para comprarme el arco Vale, ahí está O sea, el arco no El pico Y yo creo que con esto, chicos Es un buen GG Pillamos esto Ostras, iba a saltar, eh Iba a saltar Y creo que no llegaba Vale A ver No les veo muy avispados La verdad Más que nada por eso O sea Le está costando subir O sea Les veo un poco lentos Pero bueno Vale Yo lo que quiero es venir aquí Pillar más oro ¿Por qué? No sé Porque puedo Y ya está Vale Y nos pillamos este pico Ahí está Eficiencia 8 Perfecto Y tenemos un diamante Que se lo vamos a tirar ahora Vale, ya veréis Vamos a vacilarles El rollo Eh, mira Vale Vamos Vamos Vamos, vamos Se van ¿En serio? ¿Me habéis hecho comprarme un pico para nada? Vale Me acaban de ver Corre 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 Vamos a botar a uno Vamos a botar a uno Vale Contra este tío Está complicada la cosa Pero voy a matarle al primero Vale Uno fuera Vamos fuera Aquí fuera Vale Sigue vivo el otro Sigue vivo Pero creo que se ha suicidado A ver tú ¿Qué hay aquí? Diamante y manzanas Vale No voy a dejar que usen eso Voy a comprarme una manzana yo Tirirín A ver, ¿me dejas? Vágame Ahí está Mira Uno Y otro Ala Por pringados Ahí está Vale Rompemos una Rompemos otra Y ya está Uno fuera Y ahora viene el otro ¿Qué te estás comprando? ¿Un pico? ¿Otro? ¿Dos? Y tres Así se gana una partida A las tres De la noche O de la madrugada Llámalo como tú quieras GG